Pero bueno, no hay gracias a Dios por la palabra que el Señor tiene para ustedes. La prueba del amor. Es interesante como lo compartía en el curso de Macri, justamente la cita bíblica que toca el encargado y es único para la celebración de hoy. Es una cita bíblica que para mí arca mucho mi ministerio popular y mi vida personal. Y justamente en este domingo en el que en un momento más yo les daré la buena, la buena noticia que traigo para ustedes. Y es justamente esta. No me le dices vosotros a mí, sino que yo le dí a vosotros y os he puesto para que lleveis vosotros. Lo comparto, escribirle, hasta hay un agregado ahí y dice la nota que esta cita yo la leí en el mes de mayo del 2000, el día en que yo recibí mi llamado para el ministerio. Pastor, el favor que traigo para ustedes, con temor y humildad delante de Dios, es la prueba de amor. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esta frase, mayormente usada en los adolescentes o los jóvenes, de dame la prueba de amor? Normalmente el pinte que se le da a esta expresión es más un pinte sexual o de pared. Si verdadera gente me ama, dame la prueba de amor. Pero, ¿cuántas veces usted le ha hecho esta afirmación a algún hijo o hija, incluso al barro para la mujer que oye a su esposo? A ver, demuéstrame que puedes ser bueno, a ver, demuéstrame que tú tienes la mujer buena con la que debo casar. Sí, dame una prueba de amor, dame un vestido, dame una evidencia que en verdad me ama. Jesucristo, justamente cuando está ya en ese tiempo de despedirse de sus amigos, de sus discípulos, Él hace una explicación de lo que es su amor. A pesar de que durante su ministerio de tres años, Jesucristo ya había dejado de manifiesto, ¿cuál era el mensaje de amor y cuál era la verdadera definición del amor? Jesús, en ese tiempo final, al salvar con sus amigos, le dice, el verdadero amor es aquel quien da la vida por aquel que dice amor. Si bien es cierto que Jesús está antecediéndose al sacrificio que venía, Jesús va más allá, que el verdadero amor es aprender a desprenderse de uno mismo y ponerse a la disposición del otro, dejarse al otro, al servicio del otro. Es una manera de eso. Hoy en día, nuestras manifestaciones de amor son a veces más materialistas, muy alejadas en el verdadero sentido de lo que es armar a los dos. Jesucristo les está diciendo, yo doy la vida por ustedes y esa es la manera en cómo les estoy emocionando que los amo. Pero no solo, no solo Jesús lo explica así, sino hace un cambio, un título a sus amigos y le dice, ya no serán más mis siervos, serán mis amigos. ¿Cuántas veces usted ha conocido a una persona y a primera vista dice, caramba, pues me cae bien, se me hace agradar, pero no. Y al pasar el tiempo de los años, se hacen a sus compadres, lo hace el padrino de boda, de bautismo, caramba, a veces hasta tan grande desea de la vida que hasta emparenta, ¿no? Un hijo, una hija termina emparentando, pero no un hijo, una hija muestra. ¿Recuerdan qué historia de amistad de unos amigos? Que estos amigos habían hecho un pacto, vean a qué grande era su amistad. Se conocieron por casualidad, eran dos varones. Los dos varones se casaron y se presentaron a sus esposos. Casualmente las esposas se hicieron grandes a ellos. Por lo tanto la amistad de dos era ya de cuatro. Y entonces se hicieron un pacto de mis perineros. Vean qué valiótos de la misma vida. De ser unos desconocidos, compremos un pedazo de pasión juntos y cuando muramos, los cuatro nos enterraremos juntos. Y así hacía. Murió uno de ellos y los otros tres lo enterraron en el lugar de final. Hasta estar repitado a familia tenía un lugar donde enterrar. Murió el segundo y allí también enterraron. Hace poco murió uno de una de ellas, una de las mujeres, porque murieron primero los dos. Y la última que quedó dijo, yo tengo que cumplir la misma. Y a sus hijos les ha dicho, cuando yo muera, deberé quedar en el mismo lugar donde está. Jesús les da este título de amigo a los discípulos. De ser unos seguidores, unos viejos, unos aprendices, se convierte en ya en unos amigos. Esta categoría, esta distinción, es otra manifestación del amor, de la prueba de amor que Jesús les ha dado. Es decir, que no son cualquiera. Son parte de mi vida, son parte de mi vida, son parte de mí, son parte de mi vida y de mi vida. Jesús no puede hablar de nosotros como es claro, amor. Jesús nos ha dado las pruebas de Dios. Dos maneras de visualizarse justamente la cruz. Esa cruz victoriosa, así, es el vestigio visible, tangible, de que alguien nos ha amado aún más que a sí mismo. Y no solo es la muestra de amor de Jesús, sino es la muestra de amor de un padre que ha preferido amarnos a nosotros que a su propio hijo. En esta semana, cuando celebrábamos comercialmente el Día de las Madras, yo nunca he entendido por qué es más gentil el Día de las Madras que el Día del Padre. Nunca lo he entendido. De ese cuento. Es el Día de las Madras, hay ceregratas, hay rondares, hay cantacón y el corazón se desborda. Es el Día del Padre y a la noche llega el Padre de Calecina. Es el Día del Padre, pero no hay ceregratas, no hay rondares, no hay texas. No sé por qué, como si los papás no quisieran, no pueden importar. Así es que papás explican y piden que los cerebrales de la misma manera como mamás. Pero en esta semana se desborda el corazón de los hijos. Y es donde va. Y las mujeres que tienen este privilegio, que tenemos los privilegios de ser madres, volvemos a reivindir el momento en que Dios nos concede tener en nuestras madres aquel pequeñito o aquello pequeñito que Dios nos conoce.